Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de gastritis bacteriana. Gastritis bacteriana es una inflamación del tracto gastrointestinal. Sí, es una inflamación del tracto gastrointestinal. La causan bacterias patógenas. Así es. Es una infección por bacterias. La gastroenteritis bacteriana afecta principalmente el tracto gastrointestinal. Comprende diferentes partes del sistema digestivo. Las bacterias patógenas responsables de la infección pueden atacar y causar inflamación en varias regiones. Dar lugar a una serie de síntomas característicos. ¿Sí? Veamos qué parte del tracto gastrointestinal es la afectada por la infección o son las afectadas. En este caso son varias. El estómago. Algunas bacterias pueden llegar al estómago. Ahí pueden causar irritación e inflamación. Sin embargo, el ácido gástrico en el estómago generalmente actúa como una barrera que elimina muchas bacterias. Por lo que la afectación directa en esta región puede variar. Pero ahí sí nos defiende bastante bien el ácido gástrico cuando está regulado, cuando está normal, cuando se está produciendo con eficiencia. En el intestino delgado, el duodeno, ¿no? Que es la parte inicial del intestino delgado puede verse afectado por bacterias que lograron pasar a través del estómago. Pasaron por el filtro. Cuando se inflama el estápate del intestino delgado, o sea, el duodeno, que es la parte inicial. Pues, esta inflamación puede contribuir a que haya diarrea. Además, otros síntomas, ¿eh? Puede haber infección en el intestino grueso, en el colon. Sí, porque el colon es una de las partes más comúnmente afectadas durante la gastroenteritis bacteriana. Las bacterias patógenas pueden causar inflamación en el revestimiento del colon. Da como resultado, entonces, diarrea, dolor abdominal y, en algunos casos también, presencia de sangre en las heces. Bueno, pues habrá que atender. Por fortuna, en las plantas hay un buen arsenal con el que contamos. Hay plantas antibacteriales, antibacterianas, como quiera llamar. Pero hay que analizar las causas, porque si no hay la infección, si no las atendemos, los factores, tenemos que evadir. Aprender a cuidarnos. Bueno, quedamos. Que la gastroenteritis bacterial es una inflamación del tracto gastrointestinal. Lo causan bacterias. Le llamamos patógenas cuando causan enfermedad. Es una causa común cuando uno ingiere alimentos o agua que están contaminadas con bacterias patógenas. Veamos algunas de las más comunes, que incluyen la Salmonella, la Escherichia coli, Campylobacter y Shigella. Son las más comunes. Son bacterias. Los síntomas pueden variar. Pero comúnmente incluyen, ¿qué? Diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómito. Ya la gravedad depende, ¿no? La gravedad de estos síntomas depende del tipo de bacteria involucrada. Y qué tanto se está afectando la salud de la persona. Una transmisión muy importante. ¿Cómo ocurre, no? ¿Cómo nos infectamos? Pues hay que recordar, ¿no? Puntualizar. Que puede ocurrir a través de alimentos o agua contaminados. También por contacto directo con las personas que ya están infectadas. O en los entornos donde las condiciones de higiene, pues, son deficientes. Lo que tenemos que hacer es buscar siempre tratamientos naturales. Para evitar que las bacterias se hagan resistentes a los antibióticos químicos. La rehidratación también es fundamental. Hay que prevenir, ¿no? Prevenir la deshidratación. Sobre todo cuando hay diarrea intensa. Tenemos que buscar la prevención, más que nada, ¿no? Evitar enfermarnos. Implica que implementar en nuestra rutina diaria, forma de vivir, prácticas adecuadas de higiene como lavarse las manos frecuentemente. La preparación segura de los alimentos. Y sobre todo evitando el consumo de agua no potable. Cuando uno viaja es cuando más ocurre. Hay que tomar precauciones al viajar a áreas donde las condiciones sanitarias pueden ser precarias. Hay que ver los síntomas, hay que ahondar más. Platicamos ya de la diarrea, que es uno de los síntomas más característicos. Puede ser acuosa, ¿no? Se aguada. O puede contener sangre cuando los casos son más severos, ¿no? Dolor abdominal. Se experimenta dolor o malestar en la región abdominal. Puede variar, ¿no? En intensidad y ubicación. Náuseas. La sensación de malestar estomacal acompañada de la sensación, pues, de querer vomitar. Son las náuseas. Cuando uno siente el impulso, el deseo de querer vomitar. A veces no se puede contener y existen ya en curso los vómitos. Algunas personas experimentan episodios de vómitos. Eso contribuye más rápido a la deshidratación. Hay que tener cuidado. Presencia de fiebre. Es común, ¿eh? En la gastroenteritis bacteriana. La temperatura corporal puede elevarse cuando la infección ya es más seria, ¿no? Hay un malestar general. Una sensación de debilidad, de fatiga, de malestar general en todo el cuerpo. Aparecen los escalofríos. Algunas personas pueden experimentar escalofríos como parte de la respuesta del cuerpo a la infección. Y puntualizamos la deshidratación, ¿qué pasó? Cuando se pierden líquidos debido a la diarrea y a los vómitos, nos lleva a la deshidratación. Podemos identificarla estando atentos a los signos de deshidratación. ¿Qué incluye? Secredad en la boca. Ser intensa. Disminución de la producción de orina. Mareos. Y en casos más graves, confusión. La persona que tiene este padecimiento también tiene pérdida de apetito. Experimenta una disminución del apetito, pues debido a los síntomas que son demasiado incómodos y molestos, frustrantes. Puede aparecer el tenismo que le llamamos. Es la sensación dolorosa y persistente de necesidad de evacuar los intestinos. Incluso, aunque apenas hayamos vaciado completamente el intestino, queda la sensación incómoda y dolorosa de querer ir de nuevo al baño. Presencia de moco en las heces. La presencia de moco en las heces, ¿qué indica? Indica irritación. ¿En dónde? En el revestimiento del tracto gastrointestinal. Está muy inflamado el revestimiento. La mucosa, lo que tapiza el tracto gastrointestinal y se encarga de proteger, que no haya irritación. Pero en este caso ya la irritación ya se dio. Entonces, ¿qué pasa? Nos avisa a través de presencia de moco en las heces. La persona experimenta mucho dolor de cabeza. Se debe, pues ya sabemos, a la deshidratación. O es una respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo. Hay lo que llamamos mialgia, que son dolores musculares. Esto puede venir acompañando al padecimiento, a la enfermedad. Y eso contribuye ya al malestar general. Hay esa sensación como de urgencia, ¿no? Una necesidad repentina de evacuar los intestinos. Pues sí, va acompañado de diarrea. Puede haber dolor rectal. Es un malestar o dolor en la región del recto. Especialmente durante la evacuación. Se evacúa con dolor. Puede haber cambios en el color de las heces. Un tono más oscuro. Esto se debe a la presencia de sangre en las heces. Hay mucha inflamación, irritación y, por lo tanto, microhemorragias. En el tracto digestivo. Ya se presentó. Causas, entonces, ¿no? Bueno, son las bacterias. Pero hay quien más a detalle, ¿no? Cómo es que tomamos contacto con ellas, que nos infectan. Puede ser una contaminación alimentaria emotiva. Uno consume alimentos contaminados con bacterias patógenas, que es una de las formas más comunes de contraer gastroenteritis bacteriana. Puede ser, en cuanto a los alimentos, que ocurra durante la producción, la manipulación, el almacenamiento. O bien, cuando se están preparando los alimentos. Ahí es donde se pesca, pues, la bacteria. Que puede ser la salmonella, la escherichia coli, campilobacteria y la chiguela. Son las más comunes. Hay más. Puede ser por el agua, ¿eh? No es recomendable tomar, se apetece, ¿no? A veces, aguas frescas de frutas en la calle. Ahí sí, hay que tener cuidado. Porque a veces, pues, no tira la del día anterior y luego se hace calor y le agregan agua, aunque sea del día. Pues sí, se convierte en un caldo de cultivo eso, ¿eh? Y que hay agua contaminada con bacterias patógenas, ¿no? Es una fuente de infección. ¿Dónde sucede? En áreas donde el suministro de agua no está adecuado, ¿no? Donde uno confía mucho en el agua potable, pero a veces tenemos cruzamiento de tuberías, ¿no? Ruptura de tubos de drenaje que contaminan las aguas potables. Tubos también ya dañados. Puede haber heces de humanos y de animales. Por contacto directo, ¿cómo ocurre? Pues igual, ¿no? En los alimentos, en las instalaciones también. Son situaciones de hacinamiento, ¿no? Donde se comparten varias cosas, el sanitario y otros objetos. Porque la persona también, donde toca, una superficie, un barandar, una perilla de una puerta, pues ahí deja sembrado, digamos, el germen. Uno llega, lo toca. De ahí se toca, no sé, los ojos, la nariz, la boca y ya, penetró. También por el consumo de alimentos crudos o poco cocidos, que a veces apetece, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Sobre todo en algunas comidas asiáticas, la japonesa, por ejemplo. Colocan filetes de pescado crudos, o bien hacen ese tipo de carne molida con aceite de oliva, ajo y lo demás, ¿no? Y así se sirve, cruz. Comida libanesa también, que uno va de festejo y sale con esa terrible infección. Los mariscos entonces, cuidado, las carnes, cuidado, nada cruz. Incluso los huevos, a veces vienen agrietados, por ahí pendiente de la sermonella, ¿eh? Productos lácteos también, todo debidamente cocinado mejor. Más causas sí hay, muchas, ¿eh? Pueden ser condiciones climáticas extremas, ¿no? ¿Saben qué? Esa comida que a veces, que le llaman bufet, donde ya uno pasa y se sirve, que tiene ese sistema de, que está calientita a través de una lámpara de alcohol, ¿no? Le ponen abajo. Sí, pero el problema es que es puro recalentado, entonces, sí, es un caldo de cultivo también. ¿Saben qué? Lo siento por los que les gustan los tacos al pastor. Guardan el trompo, así le llaman al que va girando ahí, ¿no? Es el compilador de carne que va girando. Si no se acabaron, lo guardan. Y al otro día lo guardan, y lo guardan, y lo guardan, y es carne de puerco. Imagínense, está la interperie, ¿no? Un ventarrón y se empaniza de heces, de perro, de gato, de fauna nociva de la ciudad. Cuidado con eso, ¿no? Bueno, ahí usted tenga precaución, o sea, sabe cómo cuidarse bastante bien. El antojo nos vence, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque las consecuencias pueden ser atroces. Bueno, vamos al cuento y regresamos. Bien, continuamos. Seguimos explicando, pues, este padecimiento. Hay que estar muy atento en algunas recomendaciones porque hay que participar definitivamente para que la persona, pues, se haga del apuro del padecimiento más pronto. Convalesca, ¿no? A la brevedad. Si un individuo presenta síntomas de gastroenteritis bacteriana, ya está diagnosticado, bueno, es fundamental. Seguir algunas recomendaciones y pautas. ¿Para qué? Para apoyar el tratamiento y facilitar una recuperación más rápida. ¿Cuáles serían estas recomendaciones? Reposo, ¿no? Cuidado personal. Descansar adecuadamente para permitir que el cuerpo se recupera, agarre fuerza. Evitar la realización de actividades extenuantes mientras persisten los síntomas. Hay que hidratarse. El propio té hidrata bien, es como un suero. Tiene lo necesario, aparte de que tiene los activos que requerimos. Tenemos acciones terapéuticas como, en este caso, antibacteriales, antimotíricas, antiemétricas. Bueno, es lo que la fórmula nos está dando, ¿no? De acuerdo a lo que percibe la persona, es como hacemos las fórmulas. Entonces, aquí son bacterias. Yo he identificado que son bacterias. Bueno, lo que tenemos que hacer entonces es utilizar plantas que combatan las bacterias. Bueno, hay que hidratarse. Me decía yo que el mismo té el cocimiento es muy bueno para hidratarse porque se toma como agua de uso. Una vez que hay diarrea, el té inmediatamente se toma como agua de uso porque tiene que estar rehidratando y tiene que estar aportando los minerales que se necesitan para que el cuerpo no se descompense. Entonces, hay que estar tomando nuestro cocimiento de plantas para prevenir y para atender la deshidratación. A veces ya está en curso. Hay que estar consumiendo, aparte de lo que se dice que como agua de uso, pues es importante que sean pequeñas cantidades adicionales a lo largo del día. Especialmente si hay dificultad para retener líquidos porque a veces el vomito está muy intenso, no se calma. Hay que tener, como elección, una dieta blanda, fácil de digerir. Está trastocado el intestino, no hay que darle más carga. Alimentos blandos y fáciles de digerir, como si fuera bebé, ¿no? Su agüita de arroz, su puré de manzana, plátano sin semilla, tostadas también se pueden. ¿Qué tenemos que evitar? Alimentos grasos, alimentos picantes, alimentos lácteos. No porque eso nos irrita, nuevamente el sistema digestivo. Y sobre todo estar muy atentos a evitar alimentos contaminados. Hay que estar a la segura. Y la higiene hay que extremarla. Hay que lavarse las manos cuidadosamente después de usar el baño y antes de manipular alimentos. Hay que evitar contacto cercano con otras personas. O sea, uno no contagiarlas, ¿eh? Ojo con esto. Hay que evitar contacto cercano con otras personas. Especialmente, claro, si hay riesgo de transmitir la infección. A estar atento al monitoreo de los síntomas también es importante, ¿eh? Y seguir el tratamiento y, desde luego, buscar que con la fórmula también nos dé más energía, ¿sí? Aportar los minerales. La fórmula tiene plantas minerales y demás. Está con nosotros el maestro. El maestro Rubén, estupendo herbolario, con gran conocimiento y trayectoria. Conocedor de los secretos de las plantas medicinales también lo es, claro. Por herencia, por sus grandes maestros, por su experiencia con pacientes, ¿no? Tiene un gran acervo cultural de herbolaria. Sus partes que se utilizan y cómo combinarlas, todo. Está muy completo nuestro maestro Rubén. Está con nosotros. Nos va a platicar. Adelante y bienvenido. Gracias por la bienvenida, profesor. Es necesario utilizar una planta medicinal que reúna la mayor cantidad de aplicaciones terapéuticas para atender este problema que estamos preponderando el día de hoy, la gastritis bacteriana. Una excelente opción es el naranjo. En particular, una variedad silvestre conocida como naranjo agrio. A diferencia del naranjo dulce, el naranjo agrio no se utiliza por su fruto, ya que tiene un fruto muy pequeñito, sino por sus hojas, las cuales tienen un mayor valor medicinal debido a su alta concentración de compuestos bioactivos. Por ejemplo, las hojas de naranjo agrio tienen muchos aceites esenciales como el nerol y el geraniol. Estos compuestos bioactivos se utilizan bastante en la medicina tradicional para destruir y aniquilar bacterias rebeldes que se alojan en los intestinos, bacterias resistentes a los antibióticos químicos. Así mismo, las hojas de naranjo agrio tienen un efecto antiflogístico muy fuerte que reduce la inflamación asociada a la gastritis bacteriana, una enfermedad que se produce a consecuencia de ingerir muchos alimentos podridos, muchos alimentos malos, alimentos que no caen bien al estómago, como usted bien lo ha mencionado, maestro. Alimentos que pueden producir mucha diarrea, diarrea que viene acompañada en ocasiones con moco, en ocasiones con sangre. Hay que utilizar rápidamente las hojas de naranjo agrio que se convierten en un aliado natural muy eficaz para atender de forma muy rápida el problema de la diarrea. Desde siempre se han utilizado las hojas de naranjo agrio para atender a aquellos que sufren de mal humor. De repente hay personas que tienen mal carácter, son muy enojonas, hacen mucha muina, corajes fuertes, entripados. Se les da este recurso herbolario que son las hojas de naranjo agrio. Gracias a sus acciones calmantes, sus acciones que armonizan perfectamente la salud emocional, pues se convierte en un gran promotor esta planta medicinal para tener un sueño reparador, un sueño profundo, un sueño que nos permita levantarnos con vitalidad, energía, un sueño que permita al cuerpo llevar a cabo su reparación durante la noche. Tome usted esta planta extraordinaria, planta medicinal de las hojas de naranjo agrio. En momentos de crisis, el insomnio y la falta de sueño son una constante. Las hojas de naranjo agrio son muy beneficiosas para aquellas personas que tienen desequilibrios emocionales, como la ansiedad, la depresión y el estrés crónico. Los médicos tradicionales aprovechan las hojas de naranjo agrio para resolver diversos problemas del sistema nervioso, incluyendo el insomnio, la epilepsia y las convulsiones. Además, las hojas de naranjo agrio tienen propiedades relajantes, incluyendo una propiedad muy especial, muy interesante, ya que esta planta tiene la capacidad de reducir el cortisol, que es la hormona del estrés. Las hojas de naranjo agrio nos ponen de buenas, nos hacen sentir más alegría, nos hacen sentirnos más animados. Es una planta que nos devuelve la vitalidad, la energía, eleva enormemente el estado. Las hojas de naranjo agrio, por otro lado, tienen propiedades antioxidantes. Esto quiere decir que cuando uno toma el cocimiento, la infusión de las hojas de naranjo agrio, estamos protegiendo nuestras neuronas, ya que los compuestos presentes en las hojas de naranjo agrio activan y mejoran las funciones del cerebro, una planta que puede prevenir, sin lugar a dudas, ya que esto lo ha avalado la ciencia moderna, pueden prevenir sin lugar a dudas el problema del Alzheimer, problema del Parkinson, demencia senil, enfermedades neurodegenerativas que causan muchos estragos en la salud. Adelante, maestro. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, no se lo olvide, proporcionen un correo electrónico donde voy a enviar la fórmula una vez que ya la elabore, para que de esta manera no haya tardanza, le llegue pronto. Por otro lado, nuestra fórmula, fórmula del día, fórmula general, la colocamos directamente en nuestra página, para cuando nos visite a la página, tenga usted disponible las fórmulas que requiera, que necesite. Incluso puede enviarle a personas que no tengan, y que usted considere que necesitan una buena fórmula. Están buenas, son estupendas, están testimoniadas. O bien puede usted adquirir, a través de la página, la fórmula que requiera para usted y para los suyos, para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, en tiempo breve. De esta manera no hay tardanza, y usted puede iniciar su tratamiento, con la ventaja también de que, si lo pide por la página, pues no se le cobra el envío, el flete. Ese no se cobra. Va libre. Bien, también la recuerdo, ah, la página, claro. Es la siguiente, para que la visite. Anotamos, página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Te recuerdo que puede usted también comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de X, antes Twitter, con arroba la voz, guión bajo del ángel. Arroba la voz, guión bajo del ángel. Por Facebook, también puede comunicarse con el ángel de tu salud, México. El ángel de tu salud, México. Y también puede ver contenido de Instagram con el ángel de tu salud, MX. El ángel de tu salud, MX. Bien, aprovechamos entonces para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto, Ciudad de México. Esta es la Ciudad de México. Viaducto, Ciudad de México. Está ubicada, Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217, Colonia Asturias. Entre Viaducto, Río de la Piedad y Ventura, Getena. Teléfono, anotamos el teléfono para más informes. 555740-7251. 555740-7251. Metro que queda cerca, Metro de Estación, La Viga. Centro de Asesoría Arbolaria, en Pachuca, Hidalgo. Calle Boulevard, Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Subiendo primer piso, cuadro y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos el teléfono para más informes. 771-719-9790. 771-719-9790. Tienda Necatepec, Estado de México, ubicada en Avenida Insurgentes, número 8, en San Cristóbal, centro de Necatepec, de Morelos, Estado de México. Ubicada a dos locales de Banorte y en contra de esquina del Palacio Municipal. Teléfono para informes. 55, 57, 70, 68, 40. 55, 57, 70, 68, 40. En la Ciudad de México, tienda autorizada ahí en el Centro Histórico. Ubicaciones en calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. Teléfono 55, 51, 62, 51, 21. 55, 51, 62, 51, 21. Metro que queda cerca, Metro Pino Suárez. Tienda en el Zahualcó, Estado de México. El Zahualcó, Estado de México, tienda ubicada en calle Glorieta de Color, número 12. Esquina con avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez. Teléfono, anotamos. 55, 17, 10, 54, 75. 55, 17, 10, 54, 75. En Zumpango, Estado de México. Tienda ubicada en Plaza Juárez, número 40. Primer piso, barrio de San Juan. Entre calle Min y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque. Junto a la parroquia de la Purísima Concepción. El teléfono, anotamos. 59, 16, 11, 51, 06. 59, 16, 11, 51, 06. En la Ciudad de México, en Circunvalación, en la Merced. Le doy la dirección, claro. Avenida Nillo de Circunvalación, número 1016. Letra A. Colonia Merced Barbuena. Entre Juan Cuamá, Sir y Adolfo Gurrión. A cuadro y media de la estación de metro de estación, Merced. Teléfono, anotamos. 55, 55, 52, 08, 97. 55, 55, 52, 08, 97. Son los datos de los patrocinadores. Vamos a elaborar ya nuestra fórmula herbal. Que es para gastroenteritis, ¿no? Inflamación severa en el intestino. Por la presencia infecciosa de bacterias patógenas. Síntomas para identificar. Diarrea que puede ser acuosa o contener sangre en casos más graves. Dolor o malestar en la región abdominal. Malestar estomacal acompañada de sensación de querer vomitar. Presencia de fiebre. Sensación de debilidad, fatiga y malestar general en todo el cuerpo. Signos de deshidratación que incluyen rica edad en la boca, sed intensa, disminución de la producción de orina, mareos. Y en casos más graves, confusión. También se presenta pérdida del apetito. Presencia también de moco en las heces. La dolor rectal. Dolores musculares. Estos son los síntomas y signos. Bueno, vamos por la solución. Busquemos nuestras plantas apropiadas. Las plantas son las siguientes. Naranjo agrio, la hoja. Te chinanteco. Noes pecana. Yuliana. Escribe juliana. Nopal raíz. Aquí es nopal raíz. Espirulina. Menciono de nuevo. Naranjo agrio. La hoja. Te chinanteco. Noes pecana. Yuliana. Nopal raíz. Espirulina. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma, recuerden, como agua de uso. Si el vomito es intenso, pueden tomar a traguitos mayor cantidad, sin problema. Bien, ahora, ¿qué cápsulas vamos a emplear? Levadura de cerveza. Alfa linoleico con vitamina A. Trébol rojo. Frángula con treonina. Menciono otra vez. Levadura de cerveza. Alfa linoleico con vitamina A. Trébol rojo. Frángula con treonina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional para coadyuvar con la fórmula y para fortalecer el sistema inmune. El elixir que contiene shilajit. El elixir que contiene shilajit, clave 4012. Clave 4012, elixir shilajit. Se toma un vasito dosificador a la mañana para levantarse. Y otro vasito dosificador antes de acostarse. Dos vasitos dosificadores. Uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse. Y se toma diariamente. Se toma su vasito dosificador. ¿Cuándo? Pues diariamente, ¿no? Bien, la fórmula está completa. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al borrón y a las personas que nos están marcando vía telefónica. Vamos a contestar sus llamadas y desde luego vamos a elaborar las fórmulas que están solicitando. Así que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hablo del señor Isidro. Isidro, adelante. Te escucho. La fórmula es para mi mamá. Sí, ¿qué edad tiene ella? Tiene 83 años. 83, sí. ¿Cuánto pesa? Pesa 45 kilos. Sí. Tiene 1,47. ¿Qué edad? De acuerdo. Bien. ¿Qué le sucede? Me dice que tiene dos años que se siente con empacho, náuseas, asco. Sí. ¿Qué más? Y dice que batalla mucho para obrar, pero dice que no hace ni duro ni aguado. Sí. Tiene agruras, eructos, gases, no le da hambre y tiene una flema aturada que no le sale. Flema en la garganta. Tiene cosquilla en la garganta. Sí. Se le han aflojado los dientes. En la gencilla se le han retirado de los dientes. Sí. Ha bajado mucho su talla. Sí. Se satura, se desmeneó también como 7 centímetros. Sí. Tiene dolor de fiática en la pierna izquierda y cuando se baña le da mucha comensión en las piernas y en los brazos. Sí. Las piernas las tiene llenas de varices, le duelen y se le cansan mucho. Sí. Le duelen los hombros y la cadera. Tiene degeneración macular, su vista se le ha ido disminuyendo, no oye bien. Y la piel la tiene sumamente derecha, ya no tiene huellas digitales. Sí. Con desesperación y angustia. Sí, entiendo. Eso es todo. Bueno, hacerle su fórmula, claro que sí. Para ella en especial, con bastante gusto hacemos la fórmula. Veamos. Vamos anotando que lleva la fórmula, lleva carape, arandó. Bueno, antes de arandó vamos a colocar hierbas del perro, antes que se me olvide. Luego arandó. Hojas de pingüica, también, lo agregamos. También cinco llagas. Chaya. Esa es la fórmula para ella. Carape. Hierba del perro. Arandó. Pingüica hojas. Cinco llagas. Chaya. Metemos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de sabor. Tiene que tomarla como de uso. Suplementos. Angélica mexicana. Calcio de coral. Utilizamos también... Malanga con manganeso. La malanga viene con manganeso y utilizamos pava. Pava. Entonces, angélica mexicana. Calcio de coral. Malanga con manganeso. Pava. Estas cápsulas, una de cada una, las toma antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Habla con el papá de Fernando Alcalá Huerta. Sí, ¿cómo te llamas? Me llamo Juan. Bien, Juan, entonces, ¿la fórmula para quién es, Juan? ¿Mande? ¿Para quién es la fórmula? Para mi hijo, Fernando. ¿Para Fernando? ¿Qué edad tiene él? Él tiene treinta años. Sí. ¿Cuánto pesa? Es más sesenta y cinco kilos, más o menos. Sí. ¿Y su estatura? Unos sesenta y cinco. Sí. ¿Qué edad sucede? Él padece de esquizofrenia. Sí. Ella tiene ocho años y se controla con medicamentos controlados. Sí. Pero hace poco me dijo, oye, papá, he escuchado al ángel de tu salud. Sí. Y quiero que me contactes con ellos. Sí, con mucho gusto. Yo le hago la fórmula. Y le pregunte si hay manera de que sustituyan la herbolaria por los químicos, porque ya me siento muy mal. Mira, yo lo que puedo hacer es hacerte tu fórmula, que la empiece a tomar, no se contrapone con lo que está tomando. Ajá. Y él va tomando su decisión conforme ve al avance. Ajá. Es una decisión que tiene que tomar él. Yo lo que hago es, con muchísimo gusto, le hago una excelente fórmula, va a notar los beneficios, y él va a tomar la decisión, cuando lo creo oportuno, de ir reduciendo las dosis. No se puede retirar de golpe. Ahora, otra pregunta. Sí. ¿Hay algún asesor en donde puedan continuar con el tratamiento herbolario? ¿Usted me recomiende o continúo con usted? Me vuelves a hablar cuantas veces sea necesario. Ah, ok. Muchas gracias. Sin problema. Con mucho gusto. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Mande? ¿Otra cosa tiene algún síntoma más pronunciado o algo? Sí, tiene su ansiedad. Sí, lo clásico. No me voy a irme bien. Sí. Lo anda como dopado casi siempre. Sí, pues ya dejó de estudiar, ya dejó de trabajar. O sea, como que tiene muchas ganas de hacer las cosas, pero no, no. No, no al cuerpo. Sí, comprendo. Toda la calidad es muy poquita. Él estaba estudiando y dejó de estudiar. Bueno. Y él va a trabajar, pero se sale de trabajar. Sí, sí, entiendo, entiendo. Está limitado. Vamos a buscar entonces... Vamos a buscar que aumente sus facultades utilizando estas plantas que te voy a dar. Vamos anotando que vamos a ocupar, utilizamos salvia de bolita, té otomí, albahaca común, retónica, capitaneja. Vamos a utilizar Damiana de San Luis. Entonces fue lo siguiente. Salvia de bolita, té otomí, albahaca común, bretónica, capitaneja anaranjada, Damiana de San Luis. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Que la tome después de cada alimento. Después de cada alimento. Bien, ahora vamos con suplementos. Son los siguientes. Gluteína, alga afa, acerora con vitamina C, lipasa con vitamina B2. Menciono otra vez, luteína, alga afa, acerora con vitamina C, lipasa con vitamina B2. De estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Bien, estuvimos platicando, acerca de esa inflamación pertinente que de pronto aparece en nuestro intestino cuando hay infección. Infección es muy severa, que incluso nos ocasiona colitis pseudomembranosa. A veces por el uso indiscriminado de antibióticos. Por eso sugiero que el tratamiento se lleve con plantas para que en la fórmula vayamos combatiendo la inflamación, el daño que está ocasionándose de por sí por la bacteria, luego por los químicos. Donde haya presencia de sanidad en las heces, quiere decir que ya hay microhemorragias. Aparte se altera la flora intestinal. Con las plantas no se altera, ojo con esto. De por sí la flora intestinal nos ayuda bastante, ¿no? Nos proporcionan algunos nutrientes que nos hacen falta para no debilitarnos. Entonces hay que recuperar la flora intestinal de inmediato y para eso que utilizamos las plantas que tienen enzimas y de eso es como se logra observar la flora intestinal recuperarse y regenerarse con prontitud. Sigue esas las plantas, ¿verdad? Qué buenos y excelentes resultados. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía y también Maestro Rubén, muchas gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Stephen Hawking. Acuérdate de mirar hacia las estrellas y no hacia tus pies. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.